bueno como están después de haber reseñado esta fender american original 60s si una guitarra que emula lo que sería esa época y como mencioné ya tuve la posibilidad de probar una original 64 y la verdad que se siente muy bien al tanto la guitarra que se siente que tiene las características de de una guitarra de la época si ven lo que es la madera obviamente no lo es si quieres una guitarra vintage te compré una guitarra vintage vamos a probar el sonido lo primero que quiero mostrarles es que esta guitarra como mencionamos en el vídeo tiene problemas de ruido que va más allá de lo que puede ser el tema de que sea single coil si ponemos la llave en la posición 2 la presión 2 y 4 se nos armó un humbucker en paralelo y no debería tener ruido después bueno tiene ruido ahí todo y yo saco la mano acá el ruido aumenta eso quiere decir que el blindaje no está cumpliendo del todo la tarea que tiene que cumplir obviamente que yo toco y ese ruido se va porque estoy haciendo digamos tierra estoy yendo a tierra en fin podemos hablar de sonar que tendió vamos a hacer un test de sonido ahora no vamos a dedicarnos a ese tema pero bueno si tienen tierra ustedes mejor porque este ruido se va pero si no la tienen tienen este problema así que está bueno por ahí hacer un blindaje inclusive en una guitarra que en estados unidos eran unos 2000 dólares en fin ahí tengo la guitarra en la posición vamos a empezar con la posición simple el sonido de la guitarra es limpio y 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 ¡Gracias por ver! Es como que me da para tocar ese tipo de cosas con ese sonido Pasamos a la posición 2 o 4 como debería llamar ¡Gracias por ver! Central Ahí estamos en la posición central Penúltima posición Penúltima posición Extraño un poco el reverb pero prefiero hacerlo bien natural para que ustedes puedan escuchar el tono de la guitarra Posición del puente Lo que me pasa con esta guitarra En la posición del puente es que si bien suena aguda Conserva cierta calidez La posición del puente Con un micro single coil Y un brazo completamente de maple Realmente suena muy lata para mí Me gusta mucho como suena esta guitarra en la posición del puente Vamos a darle más caña al previo del equipo a ver como satura la guitarra ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Creo que por ahí está el sueño de la guitarra Creo que por ahí está el sueño de la guitarra Obviamente saturar el previo del equipo Engorda Engorda Funciona Funciona Suena mucho mejor Vamos a probar alguna posición más Antes de irnos Detalamos Abre la guitarra Si Luego No Poco Un Poduena Apuntquisite C unting Ed nada bueno la guitarra está genial obviamente suena muy bien los micros responden el cuerpo funciona el rosewood es genial se siente muy bien no es una guitarra vintage pero lo más aproximado que pueden comprar si van a comprar una guitarra nueva ya tiene todas las características de aquella época pero que les haya gustado el vídeo les haya servido de algo este nuevo review este nuevo test de sonido de instrumentos nos vemos en el próximo chao y y y y